¿Qué pasa Killers? Estamos aquí en un nuevo vídeo y como podéis ver en el título Hoy os voy a enseñar los nuevos modos de juego que van a salir para Fall Guys Son nada más y nada menos que 6 nuevos modos de juego Y creo que ya es hora de que los vayan metiendo sinceramente Y ya lo he dicho mil veces, este juego tiene un potencial increíble Pero es que tiene 4 o 5 modos de juego Y se te puede llegar a hacer pesado o cansarte muy rápido Pero se han filtrado 6 imágenes de 6 modos de juego diferentes Que os la voy a ir poniendo por pantalla De fondo tendréis un gameplay de alguna win o algo así Para no tener que aguantar mi careto como siempre Deciros que ayer hubo una actualización y metieron un modo de juego nuevo Es un juego final que era como el de la ruleta Pero el suelo se va cayendo, han añadido eso Es un poco más difícil pero está bien la verdad Lo he jugado un par de veces y la verdad es que me lo he pasado bastante bien También arreglaron un par de bugs Sacaron una skin exclusiva de Team Fortress Y dieron la skin del cactus para toda la gente que se metió ayer En modo de disculpa por las caídas que ha tenido Fall Guys desde que ha salido el juego Y bueno vamos a lo que os importa Y el primer minijuego es este que vais a tener ahora mismo en pantalla Tiene una pinta brutal sinceramente Es como un laberinto En medio hay un martillo ahí No sé, no sé si hay que buscar una salida Y el primero que llegue gana No lo sé, no lo sé Porque solo se han filtrado estas imágenes chicos Y también he leído por ahí que van a ser minijugos de hasta 100 jugadores Así que puede que amplíen las partidas a 100 jugadores Luego la segunda imagen que se ha filtrado sería esta Es desde arriba Tiene ahí como 4 paredes a cada esquina Que van a dar vueltas Luego en medio hay una cruz No lo entiendo, no entiendo No sé sinceramente de qué tratará Pero bueno, tengo ganas de saber lo que es De qué trata y de probarlo Luego se ha filtrado este también Que es como el que ya hay de los balancines En el que hay balanzas moradas, azules y amarillas Es parecido El siguiente minijuego sería este Que parece un TNT RAM pero cuadrado Quién sabe, igual es un minijuego de hacer parejas O algo, no lo sé No tengo ni idea Luego la siguiente imagen sería esta Que parece un castillo No sé, hay paredes Creo que va a ser como el de las puertas del éxito Luego el siguiente sí que son las puertas del éxito Pero con más puertas y como velocidades Antes de las puertas Pero en esta imagen es que hay el doble de las puertas Que suelen haber en el minijuego normal Y estos chicos serían los minijuegos nuevos Que van a añadir a Fall Guys También se ha filtrado que están trabajando En el crossplay chicos El crossplay es la compatibilidad entre consolas O sea que podríamos jugar gente de PC Con gente de Xbox Con gente de Switch Con gente de Play Y la verdad es que se estaba pidiendo mucho Muchos de vosotros me lo estabais preguntando En los streamings de Twitch Cuando juego con suscriptores Y bueno chicos Pues dentro de poco Cuando salgan los juegos para las diferentes consolas Irán metiendo el crossplay Y otra cosa que se ha filtrado es que van a haber desafíos Chavales Van a meter desafíos en Fall Guys Del estilo de Fortnite Consigue una win en no sé qué Queda en la primera posición En tal minijuego ¿Sabes? Habrán cosas así Y la verdad que eso también se va a agradecer Porque va a dar más vidilla al juego Te van a entrar más ganas de viciar Más aún Más de las que ya tenemos Porque te va a incitar Como a conseguir esos desafíos Para lograr coronas O puntos para comprar las diferentes skins Que van saliendo en la tienda O sea flipando Se han confirmado un montón de cosas Y también se han filtrado otras Como que va a salir Fall Guys para Android Para iOS O sea para dispositivos móviles Aparte de para Switch y Xbox No hay una fecha exacta Ya que Sony tiene exclusividad con Fall Guys Y los tienen ahí Agarrados por los huevos Hasta que se acabe esa exclusividad Y puedan sacar Fall Guys En diferentes consolas chicos Y poco más gente Recordaros que si llegamos a 10.000 suscriptores Voy a sortear un Fall Guys Entre todos los suscriptores Falta nada Así que os animo a compartir el vídeo A suscribiros Si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!